hola amigos cómo están el día de hoy estamos haciendo con mi mamá unos ricos buñuelos me voy a comer unos dos con un poco de leche cómo va su día no sé si ustedes sepan hacer buñuelos yo apenas estoy aprendiendo mi mamá les salen muy bien los baña en dulce en dulce de piloncillo sabe hacer su dulce con piloncillo con guayaba con canela todo lo pone a hervir y le mueve si tarda un poquito en estar espeso pero sabe muy rico a la guayaba le quita el hueso y este queda muy suavecita y sabe muy rico el dulce miren aquí ya tengo mi tacita aquí me voy a tomar mi leche para acompañar se puede acompañar con un atole con un chocolate con café de olla con lo que ustedes gusten amigos y miren esta tacita éste me la regalaron me gusta porque está animada tiene aquí para poner el celular tiene unas manitas se baja para que no estorbe mire está padre y tiene una goma para que no se raya en la mesa de estas tazas me gustan porque uno ya está más cómodo para que no se rayen las mesas como ven amigos está chistosa la taza animada mi mamá tiene una colección de tazas después se las voy a enseñar tiene jarritos tiene una vajilla tiene varias tacitas y platitos que ella colecciona le gustan bastante las flores algunas están decoradas con flores amigos pues les deseo que tengan una bonita tarde y miren para los que no conocen los buñuelos aquí acostumbramos a comer buñuelos saben muy ricos es tardado hacerlos si haces si haces bastantes pues si es tardado nosotros hacemos como unos 50 buñuelos de este tamaño pero bueno vale la pena porque se hace con limpieza todo y sabe más rico y es al gusto de cada quien se pueden hacer delgados gruesos como ustedes gusten y miren estos a mi mamá los hace delgaditos siempre los hace bien delgaditos mire y el dulce esto oscuro es el dulce de piloncillo sabe muy rico bueno les envío saludos hasta pronto